Ya sale el sol, pues ya todo parece más tranquilo Sonríen bases que conmigo han dormido Soy fruto de la sol, edad Refleja años en mi rostro y el resto de mis otros me acompañan Se entiende el cielo y pienso en el desayuno Un gofre, tres bocas Es un uno para todos, mejor un todo para uno Pero me quedo en ayunas todo lo de noche de noche en el fuel con el que quedarán lagunas El sol enfoca su hotel y perros pasean Voy andando a turcío, con los míos me rodean Amanece en la ciudad y Alicante se despierta Perfecta para atleta de Kossakoff sin receta Conéctate con otras deposiciones entre vómitos Son ámbitos, música de garitos Analizo a mi alrededor y el loren pega en la nuca Borrachos tirados y vuelta a casa de las putato Ese es quien queda, también el thriller de mi vida Que está en silencio, se rueda Esperando el bus de línea en una mala postura El pitido de mi cabeza dice que estoy fuera de cobertura Ajustación por la espera, ven a desesperarte Me embola la noche pero al amanecer me parte Son los primeros síntomas y tomas algo de más Se ha dado fuerte para el cuerpo, todos van al ras Del suelo sé que puedo resistir dormido Dos conciencias, arrastran el perdido, el sentido Mientras caminamos porque el bus no ha venido Pero al menos disfrutamos viendo locos colocados Las farolas se han apagado, hay vasos meados Pobres vagabundos en portales, están cansados La sonrisa ya está puesta en la camiseta de esta fiesta Saco el último piti que pedía la testa Ya, ya han muerto los más grandes Y así seguimos en pie Desayuno palicante, aportamos lleno de Flujo energético, estético, licor al mérito Que anima al caído con un sonido eléctrico Coño mejor que un biofrutas Pero hasta ahora no quedan guavas que nos prueben Ni tampoco sus sustitutas Quedan ya los tres en pie Y se separan ando solo, con la vista borrosa Veo las cosas con otros colores Con una copa como un premio Corazones son bohemios y letras se hacen visiones Un rato va a abrir la puerta y mi abuelo desayuna La ciudad amanece Y me despido de la luna